La Sala 61 del Tribunal Supremo se reúne hoy para decidir sobre el futuro de Bildu. Tienen hasta la medianoche del sábado para resolver las impugnaciones de sus candidaturas presentadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. La coalición a Berchale ha presentado hoy sus alegaciones 160 folios, cuyo principal argumento es que todos sus candidatos han rechazado la violencia, públicamente y por escrito. En rueda de prensa en San Sebastián, el secretario general de Euskal Cartasuna y candidato de Bildu, Pelle Urizar, ha planteado la posibilidad de pedir la anulación de las elecciones del 22 de mayo si sus listas son ilegalizadas. Ha dicho que utilizarán todas las herramientas a su alcance para recurrir esa posible anulación de candidaturas. Urizar ha comparecido acompañado por militantes y dirigentes históricos de su partido incluido, su fundador y primer landacari, Carlos Garay Coetchea.